Música Hola buenas, estamos con Aron, jugador del Rayo Vallecano Juvenil A después de la victoria contra el Móstoles, bueno Aron, enhorabuena a lo primero ¿Qué tal el partido? ¿Cómo lo has visto? Muchas gracias, ha sido un partido la verdad que bastante duro, sabíamos, los entrenadores nos han dicho muy bien lo que proponía el Móstoles durante la semana y la verdad que lo hemos llevado a cabo y hemos podido conseguir los tres puntos que es lo importante, coger la racha buena, una racha buena de victorias para seguir adelante y conseguir estar lo más alto posible en la clasificación. Tres puntos que son gracias a ti porque el gol ha sido tuyo, ¿cómo lo has vivido? Bueno la verdad yo creo que es de todo el equipo porque si en el centro no hubiera llegado la segunda jugada y hubiera metido y la verdad que muy contento pero no por el gol que también sino por los tres puntos que es lo importante. Encadenáis dos victorias consecutivas después de un arranque un poco dubitativo, ¿cómo veis al equipo ahora? Ahora yo creo que tenemos la energía suficiente, positividad, creo que el grupo está muy unido y vamos a ser capaces de seguir con la racha de victorias y seguir ampliando resultados. Próximo fin de semana contra el Rayo Majadahonda, ¿cómo lo ves? Rival duro y a que los entrenadores nos digan por qué van a verlo, saben todo lo de ellos, que nos lo digan y nosotros para poder llevarlo a cabo y conseguir los tres puntos. Tú en lo personal has empezado genial, estás jugando mucho esta temporada después de una difícil temporada del año pasado, ¿cómo estás tú? Yo me noto personalmente muy bien, me noto bien de físico, bien de ritmo, siento importante en el equipo, capitán, la verdad que muy contento. Enhorabuena y muchas gracias. Muchísimas gracias.